¡Hey! ¿Qué tal lasistas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexDGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, hoy te enseñaré en Illustrator a diseñar un lettering retro en 3d estilo ochentero, bien para comenzar abro Illustrator, le doy aquí en crear nuevo, voy a crear un documento en RGB, esto por acá, lo voy a crear de 1600 x 1100, le doy crear, antes de comenzar te voy a pedir que vayas al menú ver y verifiques que estos no estén activados para poder enseguida vectorizar, si alguno está activado lo desactivas, una vez estando aquí me vengo, selecciono la herramienta texto, doy clic aquí y voy a escribir tutoriales, amplio, tengamos lo que lo voy a dejar aquí así, ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar la fuente, la fuente que voy a utilizar te la dejo en la descripción de este vídeo en conjunto con otros recursos que más adelante iremos utilizando, voy aquí, voy a escribir dale y la selecciono, voy a ampliarla otro poquitico más, voy a crear una nueva capa, a esta, le voy a colocar el candado, la voy a bloquear y ahora con la herramienta pluma, voy a hacer un zoom, estando en la capa nueva, voy a crearle una especie de contorno, entonces lo que vengo a hacer aquí es vectorizar, bueno aquí está en relleno negro, lo que voy a hacer es quitarle el relleno y le voy a poner por decir algo un color como amarillo para poderlo identificar, yo suelo hacer este tipo de trazados cuando estoy vectorizando, dado que para mí es más rápido, simplemente con donde creo que va a ir la curva, aplico un punto de ancla, o si ustedes quieren pueden utilizar también esta forma, que es por cada punto de ancla, vengo y voy haciendo la forma de lo que estoy vectorizando, en este caso, digamos que así, la idea es que de casi todo, quede en una misma línea, bien, una vez teniendo ya el trazado del texto, acá voy a hacer tutoriales, vengo y desactivo el ojito de esta capa y me va a quedar algo así, aquí lo que voy a hacer es darle un contorno negro para poderlo visualizar, ahora voy a hacer un círculo más o menos así, el círculo está de 34 píxeles, la idea es que se vea grueso para poder obtener un buen efecto, ahora lo que voy a hacer es, voy a quitarle el contorno, color de contorno y me vengo aquí a degradado, voy a elegir este color de acá, lo voy a poner acá, y voy a coger este de acá también, y lo voy a dejar acá, entonces ahora, le voy a dar un degradado de menos 60 en el ángulo, y lo que voy a hacer es duplicarlo, con ALT sobre el eje X, lo duplico hacia la derecha, lo suelto, una vez tenga esto, me vengo a esta herramienta, fusión, y doy clic de aquí a acá, y automáticamente me genera una repetición de lo que he hecho, le voy a dar doble clic, porque normalmente los datos especificados aparecen un valor inferior a este, 1000, vamos a darle un valor de 1000 y le vamos a dar OK, a fin de que podamos lograr un efecto como este, ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar esto por acá, voy a duplicar varios, a fin de que esto lo podamos utilizar acá, en este texto que acabamos de hacer, listo, ahora lo que vengo a hacer es, selecciono el primero, primero, como que esto quedo como una banda, selecciono y ahora seleccionar esta T, me vengo a objeto, me vengo a fusión, y le voy a dar, reemplazar lomo, y si ven, esto de acá me paso acá, y con todas hago lo mismo, entonces selecciono, con shift selecciono el contorno, me vengo a objeto, me vengo a fusión, y elijo reemplazar lomo, y así sucesivamente, con todos, los otros contornos, en cuanto al texto cree, bien, una vez teniendo listo el efecto, lo que voy a hacer es, devolver de pronto este, me vengo el relleno, me vengo objeto, fusión, y me voy a ir invertir lomo, aquí estoy legrando un mejor efecto, y digamos que lo voy a dejar así, ahora lo que tengo que hacer es, selecciono y agrupo, aparte, yo realicé, te voy a dejar el material de donde cogí lo que te voy a mostrar, seleccione este material de la página FreePick, que te ofrece, como te lo dije en el video anterior, y si no lo viste, te lo dejo en la parte de arriba, te ofrece vectores gratuitos, entonces lo que yo voy a hacer acá, es, voy a calcar este sol, aquí bloqueo la capa, con la tecla L activo círculo, voy a hacer este círculo acá, y ahora, lo que voy a hacer es quitarle el relleno a este círculo, voy a trazar unos rectángulos, me vengo aquí, la herramienta rectángulo, activo también con la tecla M, y voy a hacer un trazo como está acá, como está acá este sol, lo voy a hacer rápidamente, listo, ahora lo que tengo que hacer es recortar, busca trazos, me vengo ya la forma ya, que deseo, yo también seleccione estos colores, que te voy a dar también en la descripción, para que los utilices si lo deseas, me vengo a degradado, el panel degradado activado, y arrastro, este color acá, y arrastro este de acá, el tipo debe ser lineal, ahora lo que tengo que hacer es, 90 grados, y con la herramienta degradado, que lo encuentro acá, la activo, y me vengo, hago esto, aquí le quito el contorno, y ya tengo el sol, entonces voy a pasar este material, en conjunto, con esta palmera, palmeras, y este fondo, voy a dar control para seleccionar todo, control x para cortar, y acá, lo que voy a hacer es, crear una capa nueva, aquí le voy a poner fondo, aquí voy a desactivar esta de acá, y le voy a dar control f, para que me pegue, ahora lo que voy a hacer es, con estas palmeras de acá, las voy a arrastrar acá, y las voy a hacer más grandes, un poquito más grandes, puede ser por acá, y las voy a bajar, voy a bajar por acá, y con alt, shift, hundido, con clic sostenido, arrastro, y duplico al lado derecho, ahora lo que voy a hacer es, voy a poner estas palmeras en otra capa, control x, y le voy a dar nuevo, para pegarlo, en esta capa, control f, para pegar el mismo sitio, ahora desactivo esta capa, y activo esta otra que dice fondo, y voy a cuadrar lo que es la parte del sol, aquí lo voy a agrandar bastante, puede ser así, le voy a dar control x, voy a entrar dentro del dibujo, aquí le voy a dar control f, y voy a hacer que esto, esta especie como de montaña, se estén encima, entonces también este reflejo de acá, y este otro de acá, control shift 8, para enviar adelante, y para que el sol me quede atrás, ahora lo que voy a hacer es venirme al panel transparencia, en opacidad, le voy a bajar un poco la opacidad, digamos que lo voy a dejar así, y para darle un mayor efecto, le voy a dar en el menú efecto, le voy a dar un desenfoque gaussiano, ahora un poquitico más, porque por ahí está bien, y ya tenemos el sol desenfocado, ya ustedes lo pueden cuadrar a su gusto, aquí salgo, aquí voy a hacer, voy a bloquear, y aquí voy a crear una máscara de recorte, entonces, ramita rectángulo, vengo y la selecciono, y hago un rectángulo conforme a mi documento, o simplemente voy a borrar acá, como son 1600 x 1100, lo pongo, voy al panel alinear, aquí abro esta pestañita y le doy a alinear con mesa de trabajo, entonces le voy a dar izquierda y abajo, para alinearlo perfectamente, ahora lo que voy a hacer es, agrupo las palmeras con control G, y estando esto por encima de las palmeras, este objeto, este rectángulo, selecciono las palmeras y le doy control 7, para hacer la máscara, y aquí tengo la máscara, una vez tenga la máscara, entonces ya ahora sí puedo activar el texto, que tiene que estar por encima, y digamos que acá lo voy a ampliar un poquitico, para que tome un poco más de protagonismo, y ya aquí tengo mi efecto, si yo quiero cambiar de color, entonces tengo que venir acá al principio, y puedo cambiar el degradado, a un color por decir algo morado, oscuro, entonces aquí me toma un mejor color y una mejor forma, aquí puedo hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo en todos, dado que este color me parece que está muy luz, y no combina tanto, no contrasta tanto, con lo que tengo de fondo, aquí lo veo ya un poquito mejor, aquí voy a bajarle otro poquito también, con este murado de acá, para tener un mejor efecto, bien, una vez teniendo ya esto así, digamos que lo voy a dejar así, parece que se ve bien, ya tengo listo entonces el efecto, aquí lo voy a agrandar incluso, y para que esta parte de acá abajo no se vea tan vacía, lo que voy a hacer es rellenarla también como de palmeras, entonces entro en la máscara que dice de palmeras, aquí de esa grupo, y voy a hacer otras palmeras por acá, esta sí puede ser más pequeñas, no tan pequeñas, un poco más grandes, salgo de la máscara, y aquí ya tengo mi efecto, si el sol lo ven de pronto muy desenfocado, es porque le puse mucho, si yo quisiera cambiarle el desenfoque, lo único que tengo que hacer es entrar en el sol, le voy a desagrupar, y automáticamente se me quita el desenfoque, entonces vuelvo a efecto, el menú efecto, me vengo a desenfocar, desenfoque gaussiano, y le bajo un poquitico, le doy en ok, y lo voy a dejar así desenfocado, y es así como ya tengo mi efecto, si los colores no me gustan, del sol, entonces también los puedo cambiar, simplemente aquí ya es seleccionando todo el sol, aquí le voy a dar que no sea este, si no de pronto un color más frío, y le voy a quitar ese naranja, entonces le voy a poner de pronto como una especie de azul, a ver qué tal se nos ve, creo que se ve mucho mejor, y se ve más acorde a esto, a lo que tengo del texto, y este ha sido el tutorial, muy bien artistas, recuerda que puedes proponer los próximos tutoriales escribiéndoles en la caja de comentarios, y si este tutorial te ha gustado, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal, compartir en donde y con quien tú quieras, nos vemos en el próximo tutorial, chao. ¡Gracias!